Hace 500 años la enorme cantidad de desechos nucleares devastó el medio ambiente de la tierra y la convirtió en un páramo desolado y radioactivo. Lo poco que quedaba de la humanidad apenas logró sobrevivir en este infierno terrenal, hasta el descubrimiento de una materia extraterrestre de origen del sol. Un material que era completamente resistente a la materia. Un material que es para poder asimilarse con organismos vivos y resonar con ellos. Este material recibió el nombre de Metalein y así convertió una nueva era de la humanidad. La era de Metalein. Los luchadores implantados como Metalein, acamparon niveles nunca vistos en el arte de FOMA. Les damos la bendecida a Metal Revolution, un torneo de lucha brutal, con el fin de investigar en Metalein. Ahora sube a Enrique y descubre el verdadero potencial del Metalein.